Se aquí Martillo, 2-4. Tenemos el objetivo a la vista. Tiempo estimado, 60 segundos. Recibido, 2-4. Cambiamos la oscuridad en 30. 10 segundos. Comprobación de radio, ir a un canal seguro. Preparado y listo. Fuego a discreción. Fuente asegurado. Alto el fuego. Gaz, quédate en el pájaro hasta que aseguremos la cubierta a cambio. De acuerdo. Escuadrón conmigo. Escaleras despejadas. Última llamada. Pasillo despejado. Que duermas bien. Habitaciones de la tripulación despejadas. Moveos. La cubierta delantera está despejada. Luz verde en alfa. Adelante. Listo, señor. Separaos. Dispersión de 3 metros. Tengo a dos en la plataforma. Los veo. Fuego a discreción. De acuerdo. Blanco neutralizado. Tango abatido. Tenemos compañía. Martillo 2-4. Tenemos tangos en el segundo piso. Recibido abriendo fuego. Bravo 6. Martillo anda escaso de combustible. Nos rozgamos. Pájaro grande estará en posición para la evacuación en 10. Recibido, Martillo. Walcroft Griffin, cubrimos nuestras 6. El resto conmigo. De acuerdo. De acuerdo. Me gusta tener esto para los encuentros cercanos. ¿Qué razón tienes, compañero? A mi señal, adelante. Vigilad las esquinas. Vigilad esas esquinas. Derecha despejada. Izquierda despejada. Pasillo despejado. Moveos. Escaleras despejadas. Movimiento a la derecha. Tango abatido. Pasillo despejado. Vigilad las esquinas. Izquierda despejada. Moveos. Esperad a mi señal. Esperando. Granada pegadora fuera. Ya. Pasaré la despejada. Te tengo cubierto. Sigue adelante. Escuadrón conmigo. Moveos. Hay que permanecer juntos. Movimiento cero. Ya, hacia el lado derecho. Estoy en ello. No hay tangos a la vista. Adelante. Listo, señor. Ya. Izquierda despejada. Muévete. Movimiento a la derecha. Moveos. Adelante. Esperad a mi señal. Uno. Listo. Dos. Listo. A mi señal. Adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo fuertes lecturas. Puede que quieras echarle un vistazo a esto. Está en árabe. Base, aquí Bravo 6. Lo hemos encontrado. Estamos listos para asegurar el paquete para el transporte. No hay tiempo, Bravo 6. Coja lo que puede y salga de ahí, echando leches. Son rápidos. Probablemente sean mí. Mejor nos vamos. Sobe, coge el manifiesto en el contenedor. ¡Venga! De acuerdo, todos arriba. ¡A toda velocidad! ¡Cuidado con las tuberías! ¡Háblame, Bravo 6! ¿Dónde demonios estás? ¡Esperad! ¡Casi hemos llegado! ¿Pues dónde? ¿Dónde está el helicóptero? A la derecha, a la derecha. ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¡Venga, vamos! ¡Seguid corriendo! ¿Dónde demonios están? ¡Saltad! ¡Para la derecha! ¡Te pillé! ¡Todos a bordo, vámonos! ¡Recibidos! ¡Nos vamos de aquí! Base aquí Pajaro Grande. Paquete asegurado. Volviendo al base corto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.